Me siento un tiempo después de mucho andar Para descansar mis pasos Me digo basta de correr atrás De que hoy quiero quedarme en mi casa Y pido pausa y recreo Para comenzar a buscar adentro de mí El deseo y disponerme a ordenar Ya no me azotes ni colectivos por hoy Necesito sanar Andar en bici, pasear por nuestra ciudad Y en tu cuerpo abrazada Volver a estar en pausa Pausa y recreo Para comenzar a buscar adentro de vos El deseo y disponernos a jugar Ya no me azotes ni colectivos por hoy Necesito sanar Andar en bici, pasear por nuestra ciudad Y en tu cuerpo abrazada El deseo y disponernos a jugar Pausa y recreo Pausa y recreo Pausa y recreo Tira-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-